bienvenidos a la cocina de cat y hoy estoy preparando unas chuletas cantas esta chuleta es fácil de hacer usted la prepara le pone sal pimienta comino adobo y todos esos oréganos todos esos ingredientes que usted usa para adobar y le pone unos granitos de ajo para que le den mucho sabor tal que le den mucho sabor así que usted muele todo eso o lo mueve en un piloncito y le ponen un poquito de aceite adoba las tejas adobadas por media hora una hora toda la noche lo que usted quiera mientras más tiempo y estén marinadas mejor ellas van a saber y después las pone a freír hay personas que las ponen a hervir en agua primero con sal y después las ponen a freír yo las pongo directamente a freír así que esta es la famosa chuleta arrancar practiquenla y así queda la chuleta miren ya yo tengo una aquí que ya está preparada y miren crunchy miren qué linda miren cómo queda esta chuleta preciosa y riquísima así que practiquen la receta practiquen las recetas de chuletas can can y aquí en la cocina de pati y pati la va a acompañar esas chuletas can can con un poquito de arroz que estoy haciendo aquí miren un arrocito con jamón y habicholas blancas que ya está quedando todavía no está listo pero ya mismo esto va a estar listo así que los exhorto a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan estas recetas para que practiquen miren qué deliciosa porque hice por ahí a pagar 35 pesos por la chuleta can can 35 dólares americanos porque les sirvan una chuleta can can así que miren aquí está la famosa chuleta can can al estilo boricua ok con esto los dejo suscríbete a mi canal dame like y comparte la receta con tus amigos y familiares dios me los bendiga bye